Hola, soy Jaime Ruiz, soy artista visual y este es mi estudio en la Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. Es un espacio bastante agradable, ubicado en una avenida muy cerca del Monumento de la Revolución. Creo que lo que más me gusta del espacio son las ventanas. Creo que te deja ver la ciudad como de manera muy espléndida, pero a la vez hay muchos árboles, entonces creo que es un espacio bastante privilegiado por esta condición. En los últimos años he estado obsesionado con los tinacos, pero también con la figura de Gasparín, porque creo que representa una serie de contradicciones fundamentales en la transición del mestizaje colonial y el mundo contemporáneo atravesando la modernidad. Entonces me gusta mucho hibridar a Gasparín con otras deidades mesoamericanas y generar un imaginario propio. Este imaginario cambia todo el tiempo, pero básicamente transita entre narrativas que tienen que ver con la naturaleza y lo industrial. Entonces de repente hay cuerpos desmembrados, agaves, situaciones que aluden a la destilación de materia orgánica, pero también de materia subjetiva. Entonces me gusta mucho jugar con las posibilidades de pocos íconos y cómo se pueden desdoblar múltiples narrativas. Y pues me gusta mucho transitar entre diferentes soportes, a veces dibujo en papeles muy pequeños, a veces dibujo con bolígrafos. Últimamente he estado interesado en las posibilidades de la grana cochinilla, como sus significaciones, siendo que es sangre de un insecto y tiene toda una historia con el extractivismo colonial. Entonces me interesa mucho como sus posibilidades narrativas en el encuentro con el imaginario gráfico que he estado trabajando. Me gusta mucho la performatividad del dibujo y la pintura. Entonces trato de estar transitando entre formatos muy pequeños y cosas que implican como una mayor complejidad. Trato de mantener una disciplina de trabajo en el estudio. Generalmente estoy todas las tardes y los fines de semana, ya que realizo también proyectos de pedagogía y programas públicos. Entonces me divierto mucho como teniendo esa versatilidad, como de transitar entre el estudio, otros lugares fuera de él y entrar y salir. Pero todo el tiempo estoy como pensando qué voy a hacer cuando llegue aquí.